Enlace Televisión prepara para los padres de Barranca Bermeja un concurso en su red social de Facebook. Solo debes ingresar a nuestro perfil y participar. Las bases de este concurso son muy sencillas. Primero, seguir nuestra cuenta en Instagram como arroba enlace televisión. Segundo, compartir la publicación y seguir las marcas patrocinadoras. Primero que todo, queremos hacerle una gran invitación a todos los barranqueños a que participen de nuestro concurso. Y segundo, queremos hacerle una condecoración a todos los papitos de Barranca Bermeja y de Colombia, que hacen una labor muy buena, que es forjar una familia con buenas bases y que importante es hacerle una condecoración a ellos. Este concurso está en nuestra página de Facebook, donde nuestro primer ítem es que sigan nuestro Instagram, enlace televisión en Instagram, y puedan compartir esta publicación. La gracia es que compartan, sigan nuestra página de Instagram y puedan participar de este gran sorteo que se llevará a cabo el 21 de junio en un Facebook Live aquí en nuestro canal. Si cumples estos requisitos podrás ganar los siguientes premios. Una camiseta de la Selección Colombia de Percha Sport. Un par de tenis para caballero de Sofía Cogoyo Moda. Una prenda Costa Azul, pantalón o camiseta del almacén El Calzado del Estudiante. Un perfume para hombre de la tienda La Gran Perfumería. Un mes de gimnasio de formación Zona Training 36. Dos almuerzos de hamburguesa San Marco. Un corte de cabello más limpieza facial de la barbería Gallo. Un kit de accesorios de línea iPhone de ingeniería celular. Un masaje relajante de espalda de Ana González Spa. Quiero invitar a todas las familias que quieran participar y sobre todo a las mamás que quieran participar para ganarse ese premio y se lo puedan dar a sus papás. Entonces los invito a que ingresen a nuestro Facebook, que participen, que lean las instrucciones y que estén atentas de cada paso a paso que vamos a realizar para este premio. Este sorteo se realizará el 21 de junio y entrarán a participar quienes cumplan los requisitos. Ingresa ya a nuestro perfil de Facebook e Instagram y síguenos como arrobaenlacetelevisión. Recuerda que siempre estamos más cerca de ti.